Muy importante por este calendario de pagos del ingreso familiar de emergencia aquí en nuestra provincia. Con respecto a cómo se está desarrollando, primero vamos a arrancar con lo que está sucediendo allí en el Correo Argentino, aquí en nuestra ciudad, que vimos que hay bastante orden a la hora del cobro. Sí, yo estuve en el Correo a primera hora con el jefe de Correo, con todos los jefes de Correo, acabo de venir de ahí, estoy en este momento en el Banco Nación. En el Correo, la verdad que yo estuve todo completamente ordenado, me acaba de llamar el jefe y me dice que sigue todo en orden. No ha habido mayores inconvenientes en absoluto. Creo que el mayor, o lo donde tenemos algunas cuestiones es con los cobros por el cajero automático. Creo que lo que puede haber es una cierta confusión en la gente. Lo primero que tienen que tener en claro es, ellos podían elegir el medio de pago. Primero tienen que revisar bien qué medio de pago eligieron. Si eligieron la red Link, ellos tenían que haber recibido un código. Ese código es numérico de ocho dígitos. Bien. No necesitan tarjeta de débito. Bien, bien, bien. Pero podían elegir el cajero Banelco. Si lo que eligieron es cajero Banelco, no han recibido el código. Claro, porque... El código lo tienen que buscar el día del cronograma que corresponde al DNI. Hoy es cero, hoy tienen que buscar el código, los números cero. Bien. Hay un inconveniente que ya se ha reportado a Buenos Aires, que es que, ¿cómo se consulta el código? Digo, ellos ingresan y tienen que elegir allí una pestañita que dice Opción Banelco, hacer clic ahí y ahí poner el DNI o la clave de seguridad social y ahí les va a dar el código. En este momento, que es lo primero, cuando empezaron los surgidos problemas, empezamos a tratar de ayudar a la gente. Y hemos detectado que no nos aparece la pestaña de Opción Banelco, de manera que se ha reclamado ya a Buenos Aires y están trabajando en el sistema para que eso se solucione de forma inmediata. Bien, bien. Entonces, que insistan luego. Es importante que si yo soy documento cero, hoy debo buscar mi código. Claro, claro. Si soy uno, no me lo va a generar hoy. Exactamente. Después, para el cobro, ese dinero, el cajero lo va a tener disponible 10 días. Si no lo puedo retirar hoy del cajero, sí lo puedo retirar mañana, pero también tiene el código el día que me corresponde. Claro, claro. El código se genera el día que corresponde. Exactamente. Entonces, el único inconveniente, digamos, se está generando porque tal vez no está en el botón dentro de mi ANSES, allí en la página, el botón de la red Banelco. Claro, pero la gente no entiende por qué unos recibieron el código y otros no. Entonces, lo primero, es muy difícil. Digo, hay que ver cuestiones particulares, pero en general estoy buscando algunas de las cuestiones de las razones por las que esto puede ocurrir. El otro tema es, lo que hoy se está pagando es para quienes eligieron la opción de pago, se inscribieron y eligieron porque medio que podrían cobrar hasta el día 20 de abril. Claro. Si la opción de pago la hicieron después, no está cargado en el sistema y eso es un pago que se va a hacer cuando termine esta tanda, ¿me entiendes? Totalmente, sí, 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 sí. Entonces, tienen que revisar cuándo eligieron y qué eligieron para ver si ese es el motivo por el que no están. Porque ahora es entre el 16 y el 20 de abril. Aquellos que eligieron entre el 16 y el 20 de abril son los que tienen este cronograma. Exactamente. Bien. Si hay personas que lo hicieron luego, claro, si lo han hecho al trámite luego, después del 20 de abril, seguramente... Por eso es la razón por la que no aparezca. Perfecto, bien. Bien. Bueno, entonces, dentro de todo, más allá de esto, que es en particular tal vez un error de las mismas personas que están tratando de buscar un código que no se les va a generar el día de hoy, en el rasgo general ese todo está funcionando con normalidad, ¿no? Yo estoy acá, en este momento lo insisto en el Banco Nación, con la gerente del Banco Nación. Acá está todo en orden, salvo esa desinformación que tenían, que ella amablemente a los policías y a la gente que está acá se los ha trasladado para que ellos a su vez le informen a la gente. La verdad que debo destacar la predisposición tanto del Correo como del Banco Nación en San Luis, porque lo han tomado con una preocupación y una responsabilidad tremenda, y todo el mundo está tratando de ayudar en cada caso particular. Bien. Bueno, mucho más acerca de lo que va a suceder de aquí en más, hay que tener en cuenta que por lo menos serán dos días. Estos días, esto del Correo Argentino, ¿no? Dos días por terminación de DNI, siempre teniendo en cuenta que de la A hasta la L inclusive es en un día, y luego de la M a la Z inclusive. A la Z, cada DNI tiene dos días. Bien. Y el Banco Nación le han ampliado el cronograma y también han puesto dos días. El 0, dos días, el 1, dos días. Eso es por Redlink, digamos, ¿no? El Correo, por Redlink. Y el Banco Nación tiene un día, hoy 0, mañana 1, hoy no 2, para buscar el código. Bien. Bueno, y con respecto a algo que sucedió también, por ejemplo, temprano, en la madrugada, que personas estaban desde las 2, 3 de la mañana, esto también no es recomendable, ¿no? Digo, porque hay un cronograma justamente claro. Sí, nos confirmó que había venido a las 2 de la mañana, y en realidad él mismo, porque él había venido ante el correo, y el jefe de correo le ha dicho, no hace falta, porque a ver, esto para la gente en adelante. Si yo vengo a las 2 de la mañana, hasta llegar a las 8, 8 y media que inicia, son 6 horas que estoy esperando, supongamos que estoy primero. Tengo una espera de 6 horas y media. Si vengo a las 8 y media, y cuento las 6 horas y media, le aseguro que va a estar menos tiempo. Claro. Voy a estar de las 8 y media hasta las 6, hasta que le termino, las 2 y media. Claro, claro. Sí, 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 sí. Va a estar, le aseguro, que aunque hubiese fila delante de él, va a estar menos tiempo que porque esté primero, y que se vino la noche con la desventaja del frío de la noche. Claro, exactamente. El señor este, además, que es uno de los señores que hablamos, él sabía que además no le correspondía hoy, sino mañana. Claro, claro. Entonces él había venido hoy para ver si hoy podía tener la excepción, y por eso se había venido tan temprano. Claro, y no hay manera, porque no figura en el sistema en el día de hoy. Claro, no figura en el pago, exactamente. Entonces, no es recomendable, insisto, va a haber, yo estoy segura del cálculo que hicimos, al menos en el correo, que cerca del mediodía ya no va a quedar nadie o muy pocas personas. Muy pocas. Eso es lo que, la esperanza que tenemos, y un poco como está todo el mundo trabajando con ese objetivo. De manera que va a haber que quien llegó a las 8 y media pasó menos frío y estuvo menos tiempo, quien se venga de madrugada. Claro, totalmente. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta en los próximos días, porque por lo menos hasta comienzos del mes que viene se va a estar pagando. Durante todo el mes. Claro, claro. Hasta el 3 de junio. Totalmente. Ángela, le agradecemos. Seguramente tendremos en estos días, un poco más tranquilos, un tiempo para hablar acerca de su gestión allí en el ANSES, que de paso la felicitamos por tomar la dirección del cargo. Bueno, muchísimas gracias a su disposición. Un saludo, un saludo. Gracias. Gracias.